Muy bien, entonces empezamos con nuestro repaso de la semana anterior. Bueno, ahora hemos visto hasta ahora nuestra introducción con la revisión de los requerimientos y cómo documentar nuestras decisiones sobre el caso de vigilancia epidemiológica específicamente para malaria con este formulario que les hemos compartido. Tuvimos las discusiones sobre el diseño del programa y cómo irlo documentando en un documento de Excel, algo bastante sencillo, pero que nos permite dar seguimiento a las decisiones sobre el tipo de entidad a la que le vamos a dar seguimiento, nuestra configuración de los eventos, el perfil de la entidad, qué constituye un atributo en el perfil, como es el caso del sexo y la fecha de nacimiento, un número de identidad único en el programa y que podría constituir un elemento de datos en un evento, como es el caso de la edad al momento del servicio, el peso y la estatura de la persona, si en el caso de personas de sexo femenino, si la persona se encuentra embarazada y cuál es el trimestre del avance del embarazo, lo mismo que si la inscripción en el programa pudiera ser única para la entidad o repetible también. Después, esto ha sido nuestro primer día, el segundo día hemos visto una continuación de nuestro diseño del programa, el día 3 hablamos sobre usuarios y grupos, vamos a hacer una pequeña revisión aquí, donde fuimos a la sección de administración de usuarios, revisamos estos roles funcionales que son genéricos, que nos permite hacer una combinación de los permisos que le damos a una persona para poder crear una cuenta de administrador, una cuenta de capturista, vimos la posibilidad de crear una cuenta de una persona que hace solo análisis de la información y no tiene acceso a hacer captura, aquí vemos el ejemplo de nuestro participante Axel, donde Axel ha configurado un administrador, podemos ver la combinación de roles que Axel le ha dado a este usuario, podemos ver que el usuario tiene acceso a los módulos de analíticas, a realizar captura de datos en tracker y configuración de programas, esto le va a permitir al usuario administrador, como él lo ha indicado aquí en el nombre de usuario, este administrador va a poder hacer modificaciones al programa que Axel ha configurado en el sistema, en el caso de un usuario que realiza captura de datos, veamos cuál es la mezcla que le ha dado, él ha permitido que el usuario realice análisis de la información y captura en tracker, este usuario no tiene un rol, como hemos visto aquí en el prefijo, no tiene un rol de administrador, pero sí tiene roles de usuario, y en el caso de nuestra persona que solo realiza análisis de la información, por supuesto tiene únicamente el rol de analíticas, esto cabe mencionar que debemos de combinarlo con la membresía en un grupo, ya que de no ser miembro de un grupo que tiene acceso a nuestro programa, el usuario no va a poder, no va a poder acceder ni a los metadatos, ni a los datos, y vimos, vamos a ver en el caso de Axel, tenemos que efectivamente tiene un grupo de capturistas, que tiene permitido, debe de tener permitido en la configuración de nuestro programa, él no solo ver, sino también modificar datos, en el caso de los usuarios, hicimos este grupo específicamente para poder ver los metadatos, pero no dar acceso a modificar la información, y tenemos dentro de nuestro ejercicio, también un usuario que solo tiene acceso a tableros de mando, de modo que este usuario no puede acceder a las herramientas analíticas, pero puede ingresar al sistema y ver un tablero de mando, esto es específicamente cuando queremos designar invitados, que van a tener un acceso sumamente restringido, pero pueden ver información en un tablero de mando, vamos a ver que aquí Axel le ha dado el rol de invitado, para la vista de tableros de mando, y adicionalmente, lo ha puesto en el grupo de usuarios, y en el grupo de tablero, un tablero específico, que va a permitir que esta persona vea, un tablero que está compartido con el grupo de vigilancia epidemiológica. Esto ha sido nuestro trabajo del día 3, para el día 4 hemos visto reglas de programa, y aquí te cedo la palabra, Enzo, si quieres. Sí, con gusto. El día 4 vimos reglas de programa, intentamos por lo menos tener algunas reglas, que hacían un par de funciones básicas dentro de un programa. Por un lado vimos una, bueno, si quieres yo comparto mi pantalla, que es más fácil. A ver. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Ahí está. Por un lado vimos reglas de programa, que hacían un par de cosas diferentes, básicas, y la idea es que podamos, de esa manera, facilitar tanto el flujo de datos dentro de un programa, el proceso de entrada de datos, como también ayudar a la parte de calcular los indicadores, y asegurarnos de que la información de que entra es toda correcta. Entonces, en primer lugar, la primera regla que hicimos era para calcular la edad. Poníamos la fecha de nacimiento, y nos calculaba la edad de la persona. Esa era la primera regla. Luego, la segunda regla que hicimos fue una regla que ocultaba parte de las opciones cuando no eran necesarias, dependiendo del tipo de test que se hacía. Y aquí, como vemos, tenemos otra regla que trae la edad a la etapa en sí. Y luego teníamos otra regla en el resultado, que lo que hacía era traer información de una etapa a otra, nos traía la edad, y nos traía el resultado de la prueba. Si la prueba original terminaba con, por ejemplo, mixto con PF, nos aparece aquí mixto con PF, y nos aparece la edad también, y nos aparece aquí en los indicadores. Esas fueron las reglas que hicimos. Una regla más que hicimos fue la de solamente mostrar información de embarazo si la persona era de sexo femenino. Entonces, ahora tendría que estar aquí. Ah, vamos a... Ah, no me aparece ahora. Estaba funcionando la última vez cuando la hicimos. Pero esas fueron las reglas más o menos que hicimos la última vez. Perfecto. Vamos entonces, continuamos con nuestra revisión. Para el día 5, tuvimos los ejercicios con Marco, que el día de hoy no nos acompaña, porque está recibiendo la vacuna de COVID. Y... Marco nos platicó el viernes pasado, él nos platicaba sobre notificaciones de programa, y también hizo un repaso de configuración de indicadores. Vamos a revisar rápidamente esto. Marco nos platicó sobre la configuración en el programa. Lo voy a revisar aquí en el programa. la configuración de notificaciones donde podíamos realizar, configurar una notificación de programa, donde enviamos un mensaje a un grupo de usuarios, o al responsable, o los datos del responsable en una unidad organizativa, cuando realizamos la notificación de un caso, cuando cerramos un evento, o cuando se cumple una regla dentro del evento mismo. Aquí Marco ya nos platicará un poco más adelante sobre su investigación de este detalle que vimos la semana pasada, cuando configuramos una notificación que dependía del valor en un elemento de datos en el evento, evaluado con una regla, y que vimos que el mensaje no estaba siendo enviado por el sistema. Aquí vamos a ver el programa de Axel. Parece que no configuró las notificaciones, pero en el caso del programa de Enzo, que es el programa con el que trabajamos la semana pasada, aquí están nuestras reglas. Una notificación del resultado. Aquí dijimos, ¿Cuándo se envía el resultado? Aquí Marco lo está enviando de acuerdo con una programación. Él lo que hizo fue activar que el resultado se pueda programar a futuro, a que, digamos, a modo de una agenda. Y que enviamos esta notificación un día antes de la fecha programada, y se le envía a la persona que estamos registrando en el sistema, de acuerdo con un atributo en el que tenemos un correo electrónico. De modo que si fuera, en vez de un programa de malaria, por ejemplo, un programa de COVID, donde tenemos programada la segunda vacuna, podríamos enviar un correo electrónico a la persona, de acuerdo con el dato ingresado en el atributo, recordándole a la persona que, un día antes de la fecha en la que se tiene programada la segunda vacuna, debe de acudir, ¿Cuándo es que debe de acudir? A este evento programado. Y aquí Marco ha configurado la plantilla del mensaje, donde tiene algunos campos que son variables que nos permiten hacer dinámico este mensaje y que especifica, por ejemplo, el nombre de la persona con los apellidos y el texto fijo. Y como podemos ver aquí, la fecha de vencimiento del evento, que es la fecha en que se supone debe de ocurrir este evento programado. Podemos ver otro caso. Este es el que específicamente mencionábamos, que decíamos que Marco está notificando a un usuario de una unidad organizativa y lo está notificando cuando se cumple una regla de programa. Esto se tiene que hacer en combinación con la configuración de la regla. Aquí está la notificación del resultado, donde tenemos una expresión que evalúa un evento de datos donde el resultado es falsífero y tiene el envío de la notificación. Se declara como acción en la regla el envío de un mensaje y se selecciona precisamente cuál es el formulario o el mensaje que se va a enviar de acuerdo a lo que tenemos configurado en el programa. Aquí podemos ver todas las notificaciones que Marco ha configurado y tenemos específicamente la que se configuró como notificación añadida a una regla. Después, una vez que trabajamos con estas reglas, Marco nos mostró cómo programar indicadores. Vamos a ver los indicadores que él ha realizado aquí. El número de personas. Vamos a ver. Él hizo un conteo de individuos registrados en el sistema. Número de personas con malaria de un tipo específico donde él hace un conteo en un análisis de la inscripción y cuenta las entidades. El número de entidades registradas. Esto nos da los registros únicos con una condición, un filtro donde dice que en el evento de test y tratamiento tiene en el elemento de datos de resultado nuestro resultado tendría que ser falsífaro. Entonces, nos va a hacer la cuenta de las entidades. Luego, nos ha mostrado aquí también una cuenta. Aquí vemos un ejercicio también del mismo donde tiene la cuenta de casos y no tenemos un filtro determinado porque queremos contar todos los casos que han sido registrados en el sistema. Esto considerando que tendríamos que tomar en cuenta si nuestra decisión de configurar en el sistema incluye la información. Vamos a verlo aquí en el formulario. Aquí hablábamos la semana pasada sobre la cuenta de casos si se podía hacer el registro de un caso negativo o únicamente casos positivos y qué significa eso para nuestro análisis de la información. Luego, entonces, si en el caso del programa que ustedes han configurado en el sistema tienen la posibilidad de ingresar casos negativos, habría que tomar en cuenta que este indicador implica que tenemos un número de personas registradas en el sistema que recibieron pruebas de malaria, pero no podríamos decir, por ejemplo, en nuestra descripción del indicador o el nombre del indicador, no podríamos decir que son casos positivos reportados. Sin embargo, en un diseño donde no registramos casos negativos, ahí sí podríamos decir dentro de nuestra descripción y el nombre del indicador que son número de casos o casos detectados positivos de malaria. una vez que Marco ha configurado estos indicadores, posteriormente ha tomado esta información y registró y tomó él ya tenía configurado un set de datos agregados y tomó la información de el aquí lo vemos el número de casos específicamente de falsífero contra el la población de acuerdo a la información que tenemos capturada en en el en el set de datos. Esto nos va a dar un porcentaje de individuos que han sido infectados con falsífero con respecto de la población como está indicado en el en el set de datos y nos ha mostrado que también tenemos la posibilidad de establecer si el tipo de indicador es porcentual y si es por ciento por mil o por cien mil algo que aquí Marco no nos ha indicado y que lo voy a poner yo en este momento es que nuestro indicador cuando hacemos una combinación o en indicadores también podríamos necesitar un indicador de tipo unitario donde el factor es uno en vez de calcular un porcentaje nos va a hacer nos va a dar el número específico por por uno número unitario listo entonces con esto terminamos nuestra nuestra revisión de la semana pasada y díganos por favor si tienen alguna pregunta de lo contrario pasamos a nuestra presentación del día de hoy el día de hoy vamos a ver consideraciones de diseño de programas en tracker y relaciones entre entidades esto lo vamos a basar en los ejercicios que vimos la semana pasada voy a dejar de compartir mi pantalla un momento y pasamos a preguntas nos pregunta nos preguntan si tenemos habilitada la hoja de asistencia por el día de hoy debería estar y la probé y andaba pero ahora la voy a revisar lo que si veo que Janet si que tuvo problemas con la tarea y nos dice que pone un mensaje en Slack si entonces a ver cuéntanos Janet cual fue el problema que has tenido con la tarea lo tiene aquí puesta en Slack no se si lo ves está hablando que no le funciona a la hora de hacer las pivot tables quizás sería más fácil si ella nos lo muestra directamente y comparte pantalla que te parece si creo que sería lo ideal y entonces todos podemos revisar el caso y ver que es lo que sucede con con esta pregunta como se hace Janet por ahí Janet te animas a compartir la pantalla con nosotros ahí está genial ah ok bueno si quieres cámbiate de ordenador y nos lo muestres y podemos verlo y si no podemos esperar y lo y lo y lo hacemos por escrito en Slack va a intentar cambiar otra PC nos dice en lo que Janet hace el cambio de computadora vamos a regresar a nuestra presentación del día de hoy aquí tenemos los temas tenemos el repaso de los temas de la semana pasada que ya hemos terminado y los dos temas que nos ocupan específicamente el día de hoy el primero son las consideraciones para el diseño de programas de tipo tracker vamos a hablar de tipos de entidad y atributos versus valores en eventos como es que nuestra decisión en el diseño afecta estas consideraciones y al final vamos a ver la configuración de relaciones entre entidades el ejercicio para el día de hoy va a ser realizar dos modelos de relación uno donde podamos relacionar entre dos personas y otro donde podemos relacionar entre dos tipos diferentes de entidad vamos a relacionar una persona con un caso como ustedes no han configurado programas de casos yo si he hecho esta configuración pero tenemos la entidad vamos a hacer la restricción en este modelo B de la relación vamos a hacer la restricción de que el caso la relación entre la persona y el caso sea únicamente con casos que están inscritos al programa de malaria entonces en lo que Janet nos 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 comenta que si ya si ya ha podido cambiar de ordenador yo voy a continuar con la presentación lo hago entonces dentro de nuestras decisiones de configuración de del programa yo he configurado dos tipos de entidad en el sistema es una entidad que se refiere a casos o caso un caso de malaria y una entidad que es persona en el para el registro de una persona podemos decir que una persona puede participar en múltiples programas en el sistema es decir que podríamos inscribir a esta persona podría tener una inscripción al programa de malaria si ha sido en algún momento infectado con malaria podría tener una inscripción al programa de seguimiento prenatal y se me ocurre que podría tener una inscripción al programa de tuberculosis en el caso de que en algún momento hubiera tenido una infección de tuberculosis o que le hubieran hecho una prueba y tal vez esa prueba haya sido negativa y de todos modos se registró en el sistema en el caso del perfil de la persona podemos hablar de un perfil funcional que nos permite hacer un análisis a través del tiempo es decir que tenemos en vez de tener la edad tendríamos la fecha de nacimiento ese sería un ejemplo concreto donde la fecha de nacimiento nos va a permitir calcular la edad en cualquier momento que la persona reciba un servicio o haya estado inscrita en un programa en el sistema y tenemos un identificador único de la persona que podría ser su identificación su ID nacional y comparando contra una entidad de tipo caso aquí pensaríamos que debería de existir una sola inscripción al programa de malaria sobre todo si tenemos que es configurado que este caso en el nombre específico del tipo de entidad es un caso de malaria claro podríamos tener que algo genérico pero ahora ahora veremos por qué la idea de que fuera una sola inscripción y sólo lo relacionamos con un con un programa nuestro perfil puede describir a una persona y al caso mismo sin embargo este perfil no es un perfil que pudiera ser funcional a través del tiempo este perfil sería específicamente de las circunstancias en las que se encontraba la persona o las circunstancias en las que se dio el caso en un momento específico en el tiempo y no hacemos un análisis de la evolución del caso digamos no vamos a calcular la edad del caso ¿verdad? y en el y vamos a tener un identificador único de caso y un identificador no único de persona siempre que tengamos el perfil de la persona incluida dentro de nuestro perfil del caso vamos a a ver en el sistema como lo tenemos configurado entonces yo voy a el módulo de mantenimiento programa y en el tipo de entidades registradas tengo una entidad de tipo caso de malaria y tengo una entidad de tipo persona hablamos la semana pasada cuando repasábamos nuestra configuración de tracker hablamos sobre la diferencia entre los atributos que agregamos al tipo de entidad aquí podemos ver que la entidad está configurada con el nombre apellidos un identificador nacional y la fecha de nacimiento estos atributos están disponibles para la búsqueda de las entidades registradas en el sistema aún sin si la inscripción es en otro programa esto va a estar disponible para nuestra búsqueda y aquellos atributos que agregamos específicamente al programa y que no son parte de la entidad son específicamente están específicamente disponibles para aquel programa donde los hayamos configurado de modo que aquí tengo mi tipo de entidad caso de malaria y podemos ver que yo tengo un identificador de caso que también va a ser único tengo un ID nacional de la persona nombre apellidos y sexo y vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos identificadores si yo voy a mis atributos vemos que yo he configurado un ID nacional donde el ID no es único en el sistema versus vamos a ver el ID nacional que ya teníamos configurado anteriormente donde este ID si es único en todo el sistema porque lo he hecho de esta manera y es que una persona si yo voy a registrar un caso de malaria en el en el sistema y quiero tener dentro del perfil del caso información de la persona si yo hago que este identificador de persona sea único en el sistema únicamente voy a poder registrar ese caso relacionado con esa persona una vez en el sistema no voy a poder repetir el registro y si esta persona en el futuro presentara una nueva infección de malaria ya no la podría yo registrar al menos no con ese identificador nacional de modo que esto me obliga por lógica a que mi identificador en este caso no sea no sea único y tengo también un identificador de caso de malaria vamos a registrar a regresar mi tipo de identidad tengo un id de caso que este id de caso si es efectivamente único en el sistema y lo que va a ocurrir con esto es que yo voy a poder relacionar este caso con un expediente clínico y aquí lo vamos a ver en nuestra siguiente donde tenemos la comparación entre los atributos y los datos del evento donde yo tengo con la persona tengo el atributo del id único id nacional lo que configuramos en el sistema y tengo una fecha de nacimiento y para mi caso de malaria tengo el número de expediente de mi caso o id es único en el sistema y no se puede repetir me va a facilitar la búsqueda de la información tengo la edad no tengo la fecha de nacimiento porque realmente aquí no me interesa calcular la edad de la persona posteriormente cuando se dan otros eventos ya que estamos viendo una una instancia un caso fijo en el tiempo de una sola vez que no se va a repetir y tenemos adicionalmente tenemos coordenadas que se capturan en la entidad vamos a ver aquí nuestra configuración que tenemos como captura de geográfica de información geográfica tenemos establecida la captura de un punto geográfico esto también podría ser un polígono pero nos interesa en este caso para este ejercicio específico nos interesa capturar un punto geográfico en la configuración de la entidad como persona lo que hicimos es que nuestra captura del punto geográfico está en los datos del evento lo mismo que el cálculo de la edad y los datos del caso cuando tenemos una entidad de tipo caso de malaria los como hemos visto los atributos cambian son específicos de las circunstancias del caso en ese momento en el que estamos notificando del caso mismo y los datos del evento ya no necesito tener la edad ni las coordenadas aunque podría incluir las coordenadas pero podría ser un tanto redundante y si tengo los datos específicos de mi caso ¿por qué haría esta distinción entre configurar un programa de notificación de malaria para personas o un programa de notificación de malaria para casos si a mí lo que me interesa es contar individuos y estos individuos pueden tener múltiples inscripciones al programa de malaria y podría ver cuántas veces se infecta una misma persona podría ser mi configuración sobre personas y si quiero ver un perfil bastante más amplio donde quiero ver en qué otros programas participa esta persona qué otras intervenciones de salud recibe efectivamente valdría la pena configurar un tipo de entidad persona a la que puedo registrar múltiples veces en el programa de malaria y en otros programas sin embargo en un ámbito de eliminación de malaria nos interesa contar el número de casos que se dan de malaria en el país y las circunstancias bajo las cuales se da este caso si el caso es importado o es local endémico el tipo de detección que realizamos y cuál ha sido el resultado de la intervención en esa situación nos nuestra nuestra configuración nos indica que la mejor opción es crear una entidad de tipo caso de malaria y entonces podemos contar casos y podemos hacer una red de conexiones entre casos y establecer la ubicación específica de donde se da este caso y poder tener en el mapa las coordenadas en un punto específico en el mapa con las coordenadas del caso donde se dio esta infección y hacemos la investigación y aparte poder pintar en el mapa o poner en el mapa líneas que relacionen un caso con otro y establecer patrones de infección de casos de malaria la semana pasada nos preguntaba precisamente uno de nuestros participantes de República Dominicana que pasa con el tema de las redes de infección cuando se encuentra un caso y este caso puede estar relacionado con otros casos positivos en la misma en el mismo domicilio o en domicilios adyacentes y precisamente tenemos esta esta consideración donde tal vez para hacer ese análisis sea mejor establecer nuestra entidad como caso y poder configurar relaciones aquí vamos a ver el ejemplo que yo he hecho vamos a los programas y ustedes tienen acceso a ambos programas que yo he configurado en el sistema tengo uno para capturar notificaciones de casos de malaria de personas donde podemos ver en mis atributos que están la información básica establecida en el tipo de entidad persona tengo el nombre apellidos el id nacional he agregado una fecha de nacimiento y el y está el sexo de la persona y poder como como base de la configuración del tipo de entidad tengo el id nacional es se puede utilizar para búsqueda y de hecho aquí yo no puedo quitar esta configuración pero sí puedo agregar que se pueda buscar la entidad por el nombre y el apellido que no es lo que está establecido en el tipo de entidad pero que sí es deseable para mi configuración de programa contra mi configuración de notificaciones de casos de malaria donde mi entidad es de tipo caso aquí lo que yo he hecho es una configuración muy similar aquí está mi tipo de entidad caso de malaria mi acceso es abierto la semana pasada hablábamos un poco sobre los niveles de acceso donde puede ser abierto auditado protegido cerrado o cerrado y esto significa que cuando yo trabajo en otra clínica o en otro punto de la jerarquía de unidades organizativas en el sistema yo pudiera hacer una búsqueda y encontrar a la persona o al caso registrado en otra unidad organizativa si mi registro o si mi nivel de acceso es abierto voy a poder acceder a la información y ver los datos de la inscripción e incluso podría agregar eventos a un programa si es auditado el sistema va a registrar que yo accedí a la información de la persona y este registro puede ser auditable y si es protegido el sistema va a pedir que yo ingrese una justificación y va a registrar en los datos del sistema por qué accedí por qué busqué y pedí acceso a ver la información de este registro voy a tener que capturar este dato y va a quedar registrado de manera que puede ser auditado que una persona de la unidad organizativa A que trabaja un usuario que trabaja en la unidad organizativa A hizo una búsqueda encontró a un registro de una persona digamos en la unidad B y abrió este registro para poder observar y trabajar con los datos de ese registro esto es muy importante en configuraciones donde se maneja información confidencial como podría ser el caso de programas de detección de VIH o programas de antirretrovirales luego entonces en mis atributos donde yo he elegido un tipo de entidad caso de malaria en mis atributos tengo el ID del caso que ya hemos visto que es único tengo el ID nacional que es repetible nombre apellidos y el sexo y aquí aquí no tengo la fecha de nacimiento aquí lo que me interesaría es agregar la edad y que sucede aquí como yo no necesito calcular múltiples veces y en diferentes fechas la edad de la persona cuando cuando hago mi análisis yo puedo capturar la edad al momento de la detección y notificación del caso lo cual hace un poco más fácil mi registro con respecto del cálculo de la edad en los eventos donde tengo mi evento de diagnóstico y tratamiento igual que en el otro programa pero en mis elementos de datos asignados al evento no tengo la edad porque ya la tengo establecida como parte del perfil de la entidad lo mismo tengo la información del resultado y la clasificación y como pueden ver aquí tampoco he ingresado la información o no he añadido el elemento de datos de datos porque ya lo tengo en mi perfil y dado que no estoy capturando la fecha de nacimiento no podría hacer un cálculo automático vamos a cancelar aquí y vamos a regresar a los detalles de la inscripción a observar una consideración importante dentro de mi diseño del programa y es yo estoy indicando en mi diseño que la entidad únicamente puede estar inscrita una sola vez en el programa si yo cierro la inscripción posteriormente no voy a poder inscribir a la entidad nuevamente en el programa y dado que mis etapas no son repetibles estoy haciendo que mi registro de notificación de caso de malaria sea único y no repetible en el sistema esto significa que cada entidad cada instancia de entidad que yo registro en el sistema e inscribo en el programa de malaria va a ser funcional solo para esta notificación si yo tengo que registrar digamos no valdría registrar este caso y querer añadirle otra inscripción porque el caso evidentemente es único otra consideración que yo que yo he hecho aquí es que dentro de mi mi captura al momento de registrar el caso de malaria el primer evento la primera etapa se va a desplegar junto con el con el registro del caso y ahora vamos a ver cómo funciona esto entonces yo voy a guardar aquí mis modificaciones y vamos a limpiar caché como siempre para estar seguros de que estamos viendo la versión más reciente de nuestro programa voy a ir al registro de datos de seguimiento para mi programa de casos en la configuración del acceso un cambio que yo he realizado es que lo he activado a nivel de distrito y no a nivel de hospital y por qué he hecho este este tipo de activación yo lo he hecho así porque estoy abriendo la posibilidad a que mi programa tenga registros de detección que se hace en campo lo mismo que registros de detección que se hace en un centro de salud para esto yo tendría que si yo quiero ser específico sobre mi 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 trabajo en campo y aparte poder registrar en en hospitales tal vez lo que tendría que hacer aquí es activar mi programa en los hospitales pero adicionalmente tener otra unidad organizativa en el mismo nivel que fuera unidad móvil o que me indique que al seleccionar esa unidad organizativa el trabajo se ha hecho en campo y no específicamente en un hospital entonces yo lo para para no estar modificando nuestra jerarquía lo que yo he hecho es entonces activar mi programa a nivel de distrito vamos a regresar a tracker ya debe tener cargada mi información voy a seleccionar un distrito veo que tengo mi programa de casos de malaria notificación de casos de malaria que está configurado con el tipo de entidad casos y aquí voy a registrar un nuevo caso y vemos que aquí está mi perfil automáticamente me pide un punto en el mapa porque esto está configurado para la entidad vamos a seleccionar un punto en el mapa ahí están mis coordenadas ya las he capturado luego voy a ingresar un ID único del caso un ID nacional de la persona que no es único como comentábamos anteriormente luego un nombre apellidos de la persona y bueno aquí aquí veo que este atributo que yo he agregado es de tipo edad sin embargo tiene una fecha o sea que al final acabamos capturando la fecha de nacimiento esto lo voy a corregir en un momento y podemos ver que al mismo tiempo que nos está pidiendo el perfil de registro nos está pidiendo el evento de de aquí lo vamos a ver el evento de diagnóstico y tratamiento lo está ingresando ya aquí mismo entonces yo puedo establecer la misma fecha vamos a decir que es del día 7 la fecha de notificación y capturar mis datos así que es pasivo que hice una prueba una prueba rápida y tratamientos de régimen esto está fuera de orden porque no he configurado mi evento específicamente como está ordenado en la otra configuración de la persona pero los datos son exactamente los mismos mi notificación la hice en las primeras 24 horas el resultado de la malaria es falsífaro vamos a decir y voy a completar la etapa si aquí aquí vemos una modificación en la forma en que se captura donde me está pidiendo si completo o no el evento en vez de tener el botón que se nos muestra al momento de la captura voy a guardar y continuar y aquí vemos que precisamente los datos que yo he ingresado al momento del registro ya están aquí y como yo he indicado que si debe de ir completado mi evento mi información está cerrada y el evento está completado de aquí yo ya podría ingresar el siguiente el siguiente la siguiente etapa donde tengo el resultado de la clasificación y puedo decir que la persona se recuperó y el mismo el mismo resultado de malaria no tenemos las reglas configuradas aquí como las ha hecho en la semana pasada en el otro programa sí que he puesto las reglas de modo que me calcula la edad trae la información del evento de diagnóstico al evento de resultado de clasificación y adicionalmente yo he puesto una regla una regla más voy a vamos a revisar esto rápidamente aquí está donde yo tengo mi registro había registrado aquí ya marco que sucede voy a borrar este resultado lo voy a eliminar y sucede que si yo tengo abierto mi programa y en mi resultado de malaria no tengo datos tengo una regla que debería de ocultar la etapa del programa vamos a y esto me obligaría a que para poder continuar con mi captura tenga que tener un resultado de malaria de otra forma no tengo etapas adicionales para agregar en mi programa regresamos aquí al distrito y vemos el caso que hemos registrado aquí entonces si yo quiero hacer otro nuevo registro y yo digo que mi caso es nuevamente 1 2 3 4 obviamente el sistema me va a impedir hacer este registro porque el ID del caso es único y aquí vemos nuevamente que nos pide la información del primer evento junto con el perfil de la persona vamos a cambiar voy a configurar el atributo correctamente para que tengamos esto con la edad entonces iré a programas atributos tengo aquí los atributos que yo he ingresado con mi prefijo como les hemos indicado anteriormente voy a crear un atributo nuevo ser edad el tipo de valor va a ser un entero positivo y aquí voy a decir que quiero que me lo haga que me haga la media de modo que si en algún momento hago un análisis pudiera ser que haga mi análisis por promedio o lo puedo hacer por conteo voy a contar cuántas personas tengo con esta edad adicionalmente voy a agregar nuestra una leyenda de datos número de casos de malaria podría tener una una leyenda que fuera por grupos etarios de modo que haga un análisis por grupo de edad voy a ver aquí me pide parece que hemos agregado un atributo aquí obligatorio este atributo estaría de otro tipo vamos a ver si esto son atributos que configuramos para extender el modelo de 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 los metadatos voy a quitar esto porque realmente no lo estamos entonces listo voy a regresar a mi programa y ahora sí agregar la edad y lo voy a hacer obligatorio vamos a ir el nombre para especificar que es la edad en años y regresamos a nuestro registro claro siempre como hemos hecho un cambio en el programa pasamos por una pieza del caché y luego vamos a la captura y aquí vemos en el perfil ahora sí que podemos ingresar la edad en años hay otro punto interesante aquí a ver y es una vez que yo he cerrado mi perfil y lo guardo la edad ya no se despliega tengo el identificador del caso mi identificación nacional y datos de la persona sin embargo la edad no está esto porque sucede vamos a revisar la configuración del programa si yo voy a los atributos yo he indicado que atributos se despliegan en la lista y no tengo desplegado el sexo ni la edad en años eso afecta la forma en que esto se presenta en el widget de el perfil de la entidad si yo quiero que se muestre aquí entonces tengo que activar estas casillas luego entonces una vez que limpie caché y vuelva a cargar mi información este dato se mostraría ya en el perfil y aquí lo podemos ver de hecho el caso la modificación la aplicada automáticamente ya tengo aquí desplegado el sexo y la edad entonces regresemos la conversación que tuvimos hace un momento y platícanos Janet si estás lista para presentarnos tus dudas sobre los problemas que tuviste anteriormente y cuéntanos si queda claro este análisis sobre la funcionalidad y cuando pudiéramos optar por diferentes diferentes tipos de configuración cuál es cuál sería la vía para configurar por ejemplo tipos de caso o personas y cómo afecta esto nuestra decisión y nuestra posibilidad de diseño en el sistema ok Janet nos dice que está lista así que vamos a cederle la palabra y que pueda ella hacer presentación y compartir su pantalla listo Janet ¿cómo estás? hola ¿aló? buen día ¿qué tal? buen día ¿sí me escuchan? hola si te escuchamos perfecto hola todos buen día voy a intentar ahora compartir la pantalla vale no sé si se ve se ve tu pantalla muchas gracias Janet cuéntanos qué ha pasado con tu ejercicio bien estos los pasos siguiendo el video de Marco y en la parte de la lo que son las es donde no me arroja el resultado ahí veo el error he realizado nuevamente mis indicadores de programa y no lo alcancé ahí en la pantalla ya estoy dentro de las tablas elijo indicadores de programa y luego me voy a mi programa y ahí tengo tres que creé para estar revisando el último que realicé es el que tiene mi prefijo de JJGC y me voy al periodo tal cual se hizo en la demostración de Marco y elegí mi entidad que donde las tengo es en Animal Region entonces a ver a ver ahí está pero allá no sé si alguien le movió algo ahora pero ahora sí ya está no me salía me salía en cero acá ok es posible que lo que fuera necesario es que corriéramos las analíticas para actualizar los datos si tú ingresaste esta información en un momento en el que no habíamos actualizado a las analíticas claro este este dato no iba a aparecer en tu pantalla vale si platicábamos en en otra fecha que precisamente en existen existe un momento entre el ingreso de los datos y el cálculo de las analíticas en que la información no está disponible vale pero cuéntanos cómo configuraste tu tu indicador ok las pero una pregunta antes de salir de ello en las analíticas nosotros podemos actualizarlas correrlas no las analíticas deben actualizarse de manera automática porque tenemos ya programada una programación que hace esta esta actualización de manera de manera regular ahora voy a revisar esa esa programación vale ok perfecto bueno este cómo eh construía el indicador de acuerdo al a lo que se dio el día viernes que ese día tuvo un poco problemas en la conexión me parece este nos nos contaba Marco que dentro dentro de programas teníamos que elegir la parte de indicadores entonces al al estar dentro de ya de indicadores tenemos la opción de elegir el indicador de programa y dentro del indicador de programa pues se le ahí es donde empecé mi construcción y en el caso como no me funcionaba las primeras que realicé el de con la última que hice fue la con mi prefijo lo nombré tal cual y este elegí la la variable la variable de del recuento de instancias al elegir ya no es en la parte de recuento de instancias de entidad este pues ya elegí nuevamente la parte la la parte donde se le da la la condición para que pueda este para que pueda realizarse esa esa regla o esa valoración y este ya como ya tenemos dentro de esto nuestras variables y dentro del resultado ya tenemos este nuestros programas elegí la parte de donde está perdón de de la parte de diagnóstico donde está este lo que lo que Marco llamaba creo que prueba de sangre o algo así donde está nuestra elección entonces dentro de ello elegí esta parte diagnóstico resultado prueba y luego pues la la que estábamos evaluando dentro del ejercicio que era pero esta para mí dentro de mi programa lo construí dentro de un atributo entonces para el como me estaba dando problemas el anterior lo único que hice fue agregar un nuevo atributo pero con mi prefijo para diferenciarlo y hacer la prueba estuve evaluándolo y pues decía bueno en dónde en dónde está porque pues desde aquí desde la regla al parecer se estaba cumpliendo pero ahora me estaba claro que era por las analíticas y esa fue la forma en cómo estuve construyendo el indicador los programas el indicador de programas y otro problema que tuve fue que Marco construyó set de datos pero yo no tengo el acceso de agregación para set de datos entonces reutilicé lo que Marco realizó pero como no me estaba dando el resultado pues ya no pude ya no pude seguir en la construcción de hecho sí realicé hasta la parte de la parte final que vio Marco que era lo de asignar colores eso no me recuerdo cómo se llama es las leyendas ajá eran las leyendas exacto las leyendas pero pues no no las vi funcionar porque pues no no me arrojaba el resultado dentro de las tipos de table entonces entonces tú tienes tu indicador agregado reutilizando el set de datos de Marco perdón no escuché bien pero entonces tú tú pudiste configurar tu indicador que combina el indicador de programas con 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 el set de la información que viene del set de datos ajá que construyó Marco si lo reutilice ok ok perfecto perfecto aquí como platicaba Marco el viernes la idea era efectivamente tomar este tomar este dato del del datos que él tiene configurado en el sistema tomar esta información y construir el el un indicador agregado que combina datos que vienen del programa con datos que vienen del set de datos si de hecho aquí está el lo que retomé de de Marco para construir el numerador y el denominador y me imagino que pues ahora ya ya me va a arrojar los resultados dentro de las de las tablas ok vamos a qué tal si revisamos eso ok ok a ver si ahora si lo en lo que ahora se marca un de bastante abajo no está seguro no no si ahí está vamos a tus indicadores exactamente ahí han agregado que es la primera opción indicadores y luego puedes seleccionar en vez de en vez de de este grupo pones seleccionas todos tienes una es un sí todos y aquí lo puedes ver qué es lo que sucede que cuando nosotros generamos los indicadores como mejor práctica siempre hay que generar un grupo de indicadores para tenerlos para poder tener la referencia de fácil uso ok no no acordaba que tenía que elegir todo ahí está ahora entonces exactamente que tienes tres tres casos y nos da un resultado de doscientos lo cual me parece un tanto tenemos que agregar datos agregados desde indicadores si abres aquí y vamos a datos de elementos vamos a seleccionar todos los elementos aparece el dato de población exacto vamos a agregar ese elemento de datos del marco de población y vamos a ver y actualizas y vamos a ver qué dato nos qué dato nos arroja entonces aquí dice que tienen la 1500 y el resultado de tres sería 200 yo creo que yo creo que tenemos al revés tu tu indicador se me hace que tienes el nominador y viceversa y por eso nos está rojando un resultado de 200 habría que ver también cuál es cuál es el tipo de indicador que seleccionaste seleccioné el que tenía marco por 100 mil por 100 mil ok entonces tal vez eso es por eso es que nos arroja 200 vamos a ver cómo podrías mostrar nuevamente cuál es tu si pasas un poquito más abajo cuál es tu numerador la población aquí debería ser tus casos de falsífero que está perfecto y en el tu denominador sería el la población la población correcto pues yo creo que el número es por el es por el tipo este verdad si tal vez en este caso si lo modificamos y lo pones por cada vamos a abrir la lista y lo pones por cada mil o por cada 100 y nos daría un porcentaje exacto lo dejaré por 100 a ver qué tal listo entonces muy bien pues entonces vemos que tienes tus ejercicios muy completos como lo vimos la semana pasada y el problema del resultado pues ya determinamos que es el tema de la actualización de las analíticas ya revisé yo la programación que tenemos en el sistema para que se actualice cada hora y que no tengan estos problemas más adelante perfecto pues muchas gracias bueno gracias a ti Janet que bueno que nos das esta oportunidad de presentar tu configuración no al contrario bueno ya ya me quito el pico de encima excelente y vemos que funciona muy bien perfecto perfecto entonces regresamos con regresamos con nuestra presentación del día de hoy y yo les pregunto alguien tiene alguna duda con respecto de lo que de lo que hemos hablado el día de hoy sobre la las dos diferentes configuraciones que tenemos en el sistema del de personas y el de casos a ver Bernardo aquí nos dice que él tiene que no puede dice que no puedes agregar indicadores Bernardo vamos a revisar rápidamente tu usuario listo ya ha revisado ahí la configuración y estoy seguro que el problema que nos reportas Bernardo ya está solucionado listo entonces continuamos con la presentación del tema de hoy si no tiene ninguna duda con respecto de las dos configuraciones que yo he hecho a ver cómo relaciono la persona infectada con el seguimiento a los contactos estrechos para un caso de TV esto nos está preguntando César perfecto pues esto nos da la introducción a la siguiente parte de nuestra presentación del día de hoy y vamos a compartir mi pantalla ok entonces qué es lo que vemos el día de hoy con respecto de las relaciones una vez que hemos establecido nuestra decisión sobre la configuración de personas o casos de malaria y en esta situación que nos ocupa para la academia tenemos los dos vamos a hablar de relaciones las relaciones entre objetos en el sistema específicamente nos permiten establecer vínculos para hacer una referencia entre por ejemplo una persona o múltiples personas un caso típico sería un programa de atención prenatal y de registro de nacimientos donde podríamos tener registrada a la madre una mujer embarazada en un programa de seguimiento prenatal y posteriormente podríamos registrar al bebé en un programa de registro de nacimientos ambos registros estarían ligados a una entidad de tipo persona de modo que podemos establecer una relación entre dos personas donde la persona A es la madre y la persona B es el hijo y esto nos permite tener en el tablero de la entidad una lista de relaciones donde podemos ir rápidamente al registro del hijo y regresar al registro de la madre y ver la información que tenemos entre uno y otro y hacer incluso algún tipo de análisis sobre el número de relaciones y hacer un análisis si tenemos coordenadas como es el caso de nuestro programa de malaria si tenemos coordenadas podemos ver en un mapa la ubicación de un caso específico o de una persona y su relación con un caso entonces ¿qué tipo de relaciones podemos hacer? podemos relacionar entidades podemos relacionar inscripciones y relacionar eventos vamos a a la pantalla del sistema y aquí vamos a nuestra siguiente parte de la presentación vamos específicamente al nuevamente al módulo de mantenimiento programas y tipos de relaciones el término no tiene traducción al español pero sabemos que son tipos de relaciones de momento no tenemos ninguna relación configurada en el sistema así que yo voy a configurar la primera y por favor váyanme siguiendo con sus iniciales siempre y si me van siguiendo con la configuración al final de la presentación seguro van a tener ya hecha la tarea del día de hoy entonces yo voy a agregar mi primera relación y voy a decir que quiero hacer una relación de personas con personas o persona a persona y vamos a hablar de si esto es bidireccional o unidireccional una relación bidireccional siempre nos va a permitir que haya una entidad A y una entidad B y que tengamos la relación en ambas direcciones es decir que si vamos a hablar de un caso de madre hijo por supuesto tenemos el nombre de la de la de la relación A por ejemplo que los desde desde la primera entidad donde sería madre y la entidad B sería hijo aquí sería este sería el caso o podemos tener una relación que no es bidireccional voy a borrar este dato donde la relación se ve igual de ambos lados y entonces tengo que si tengo persona a persona en ambos lados va a ser una persona relacionada con otra persona y aquí nuestra definición de una relación siempre se va a basar en reglas o restricciones que indican cómo puede ocurrir esta relación entonces aquí voy a poner mi primera restricción y esto y esto es parte de la configuración como podemos ver por el asterisco es obligatoria mi primera restricción o mi primera consideración sobre la regla bajo la cual esto va a funcionar en el sistema es qué tipo de entidad o qué tipo de objeto voy a relacionar y voy a decir que voy a relacionar instancias de entidades y mi primera entidad va a ser persona y voy a relacionar esta persona con otra entidad también de tipo persona qué otro tipo de consideración podría hacer aquí aquí yo podría decir que voy a relacionar personas que están inscritas en el programa de malaria y en este caso quiero yo un programa de personas notificación de casos de malaria personas y aquí pueden ver que en la lista como podrán observar no aparece mi programa de notificación de casos de malaria casos ¿por qué no aparece aquí? esto es porque ese programa no está relacionado con la entidad persona entonces si yo agrego aquí esta restricción mi relación persona a persona estará disponible únicamente para aquellas entidades que están inscritas en el programa de notificación de casos de malaria que yo he configurado si yo no hago esta configuración esta relación va a estar disponible para cualquier programa que esté configurado para utilizar el tipo de entidad persona yo lo voy a hacer así porque esta es nuestra primera parte del ejercicio como pueden ver en las instrucciones yo no tengo ninguna restricción yo dije voy a hacer mi modelo a que sea persona a persona entonces mis iniciales es decir que este es el modelo a simplemente por tener la referencia para para la 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 tarea de hoy voy a guardar y ahora vamos a revisar qué es lo que ha pasado con esto que hemos hecho ahora mismo voy a borrar caché porque claro estoy haciendo cambios en mi configuración quiero que estos cambios estén disponibles al momento que vaya a captura y voy a ir a tracker ahora mi programa de notificación de casos de malaria personas y vemos que tenemos un widget de relaciones que voy a dar clic en añadir y en mi lista de relaciones disponibles ya tengo aquí mi modelo a aquí vemos que ustedes ya van siguiendo la la sesión y van configurando sus modelos aquí yo tengo mi modelo A que me permite relacionar a Marco que yo he registrado aquí en mi programa con otras personas y aquí para buscar a estas personas voy a seleccionar un programa le voy a tomar aquí el programa de Enzo y entonces puedo hacer un registro si no hago una búsqueda puedo hacer un registro y registrar a una persona y entonces establecer la relación aquí voy a decir que esta persona se llama Enzo Parcía que nació en 82 vamos a decir sexo masculino 180 centímetros tiene 39 años y nos vamos a poner el correo Enzo listo y ya tengo la relación entre Marco y Enzo si yo tuviera voy a registrar una persona más bueno si yo pudiera hacer una búsqueda vamos al programa de Enzo vamos a ver rápidamente cómo está el programa como pueden ver Enzo no tiene especificado ninguna ningún atributo para buscar de modo que voy a ponerle aquí que puedo buscar por nombre y apellido Enzo si estás por ahí cuéntanos si recuerdas de alguna entidad que hayas registrado con tu programa si hay unas cuantas casi todas las tienes ahí en como es en hospital en el hospital primero de 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 Bird Region ok Cardinal Hospital tienes unas cuantas entidades ahí super entonces vamos a vamos a ver porque precisamente al momento de establecer la entidad vimos que no podía yo buscar aquí y es porque los atributos tú no tenías activado que se pudiera buscar yo lo he cambiado ahora y ahora está y tienes aquí este es el nuevo registro que yo he hecho y tienes aquí a Suárez tienes a Luis Suárez ok por ejemplo cuidado que no te muerda vamos a vamos al registro que yo tengo en mi programa que Marco yo no como yo no he hecho muchos ejemplos de captura yo solo tengo registrado aquí a Marco entonces que sucede voy a ya tenemos aquí una relación voy a añadir otra relación voy a decir que este es mi modelo A de persona a persona del programa de Enzo y que ocurre yo ya he activado aquí la opción de buscar y dijimos que podíamos buscar por nombre y apellido ahí está necesitas tres atributos para buscar bueno entonces no vamos a poder buscar el sistema no va a dar resultados a menos que tenga tres atributos agregados sin embargo solo he activado dos entonces creo que tenemos que regresar aquí a la configuración de todos modos vamos a hacer un ajuste ahí un ajuste más y en el programa de Enzo que vamos a decir que el número mínimo sea uno de modo que pueda buscar solo con el apellido listo vamos a borrar caché regresó a mi programa de notificación de casos de malaria personas y nuevamente el caso de registrado de marco y quiero añadir una relación marco está relacionado con como vemos aquí yo puedo seleccionar cualquier programa porque mi relación está restringida a personas de un programa en específico entonces voy a decir que es con el programa de Enzo y voy a buscar nuevamente a Suárez y aquí tengo mi resultado y dice tengo a tantas personas con el apellido Suárez me regresa solo uno si tuviéramos más de una estaría aquí mi lista y puedo seleccionar de entonces de la lista con quien quiero hacer la relación doy clic en el registro que me interesa y luego doy clic en guardar y ahora ya tengo dos relaciones de modo que cuando yo abro el registro de marco yo puedo dar clic en cualquiera de estas relaciones y me tiene que llevar a el perfil de la persona aquí vemos que efectivamente ENSO no está inscrito en un programa por lo tanto no me abre aquí ningún tipo de dato y mi relación no es bidireccional de modo que cuando yo veo al registro de ENSO no puedo ver la relación de vuelta con marco porque no es bidireccional así que voy a regresar aquí con marco y vamos a ver tenemos aquí la otra relación que es otra persona con el nombre Luis que es el otro registro que dijimos Luis Suárez y aquí vemos yo veo que está el registro de Luis Suárez está registrado en el programa ENSO y puedo abrir aquí los registros podría ver en otros programas estaba ahí en la lista y voy a regresar nuevamente con marco y es así que tenemos esas dos relaciones ahora lo que voy a hacer es vamos a ver el siguiente caso es mi modelo B donde voy a registrar a una persona y un caso y voy a agregar un modelo C pero que no se los voy a pedir como parte del ejercicio pero voy a registrar un modelo C que va a ser de caso contra caso entonces vamos a regresar el mantenimiento al tipo de relaciones y aquí que es lo que voy a hacer voy a registrar mi modelo B donde voy a registrar una persona y un caso y aquí lo voy a hacer bidireccional de modo que tenemos que es bidireccional y voy a empezar con persona y seguir con caso mi primera restricción es que la instancia va a ser de tipo persona regresamos a las instrucciones y es persona acaso con restricción al programa de malaria entonces veamos nuevamente aquí la configuración no tengo una restricción en el programa del origen pero si tengo una restricción en la instancia de seguimiento que va a ser caso de malaria y este caso de malaria tiene que estar registrado en el programa de notificación de casos de malaria y ahora vemos qué es lo que sucede con esto vamos a guardar ya tengo ya aquí mi modelo B persona acaso vamos a guardar el caché nuevamente simplemente para estar seguros de que estamos cargando la última versión la más reciente de nuestra configuración del programa y regreso a mi distrito el programa de notificación de casos y qué ocurre aquí si yo abro y decido añadir una relación tengo mi modelo B está disponible para el caso y es de persona acaso y puedo seleccionar cualquier programa ¿verdad? de modo que yo puedo decir que quiero relacionar notificación de casos de malaria personas y y buscar a marco aquí está marco y agregar la relación vamos a ver qué ha pasado voy a ir al hospital donde tengo mi programa de personas ok y ahora tengo tres relaciones ya está el caso que es vamos a editarlo para que quede se vea con claridad es un caso está relacionado aquí como dice al revés la relación ahora me dice que marco es un caso y que este registro sería la persona pero estamos estamos al revés entonces aquí está el caso de marco relacionado con el registro de marco como persona como no tenemos seleccionado un programa no me muestra información pero yo voy a seleccionar aquí aquí podemos ver los datos del programa vamos a borrar esta relación vamos a añadirla desde el programa de notificación de casos de malaria de personas voy a añadir la relación aquí voy a decir quiero el modelo B persona acaso de modo que que sucede como lo vimos anteriormente yo podía seleccionar el programa sin embargo como tengo una restricción que puedo venir de cualquier programa cuando vengo de persona pero no puedo seleccionar cualquier programa cuando voy a caso tiene que ser de casos de malaria en el programa de malaria de modo que aquí voy a buscar 1 2 3 y tendría que regresarme precisamente el caso de marco que ya tengo registrado y aquí ya puedo entonces establecer esta relación y aquí tengo entonces tengo ya registrado mi persona y caso creo que están creo que están al revés vamos a cambiar esa descripción pero si efectivamente tendríamos que poner las etiquetas al revés vamos a hacerlo de modo que que nos quede bien establecida esa configuración de la relación voy a nuevamente a la relación y en mi relación en mi modelo B entonces voy a decir que aquí voy a decir que es persona y caso lo ahora pasamos a enviar el caché registro de captura y en mi programa de casos voy a abrir el caso de Marco que tiene el identificador 1 2 3 4 y aquí veo que efectivamente está relacionado con la persona Marco si yo abro a la persona como es direccional tendría que ver que está relacionado con el caso de Marco y ahí está ahora si ya tengo las etiquetas correctamente establecidas y puedo ver que he relacionado he logrado establecer la relación entre dos tipos de entidades diferentes voy a hacer una relación más y aquí específicamente para el caso de uso de eliminación de malaria necesito poder hacer mapas donde pueda ver las relaciones entre múltiples casos donde hay un caso índice y hay contactos de modo que mi relación voy a hacer una relación modelo C esta si gustan hacerla por favor adelante no es parte de la tarea pero si lo voy a hacer yo aquí donde tengo la restricción en ambos lados entonces voy a decir que tengo mi modelo C donde tengo un caso índice relacionado con con un caso de tipo contacto voy a hacer que esto sea bidireccional y mi relación es donde empieza mi relación voy a hacer voy a tener un contacto y voy a tener un índice y venimos desde una instancia de tipo caso de malaria voy a restringirlo a que sean casos de malaria registrados en el programa de casos contra casos de malaria que también estén registrados en el programa de casos voy a guardar mi información y ahora cuando voy a tracker de obtener la posibilidad de establecer relaciones entre dos casos donde uno va a ser el índice y el otro va a ser un contacto ya estamos aquí y si yo notifico de un caso de malaria esta notificación debería de iniciar en un esquema de eliminación esta notificación debería de iniciar una investigación de modo que yo acudo al domicilio de la persona y hago pruebas a las personas que cohabitan con mi caso índice y si encuentro un caso positivo entonces añadiría una relación que sería caso índice contra contacto y entonces ¿qué ocurre? tengo la restricción de que siempre es en el programa de notificación de malaria de casos voy a registrar al contacto y voy a decir que este contacto geográficamente se encuentra en el mismo domicilio entonces tengo que elegir mis coordenadas si fuera digamos no la persona una persona del mismo domicilio pero vamos a decir que es un vecino o se encuentra dentro de la zona de influencia de mi caso índice voy a capturar aquí las coordenadas ahí estoy y aquí voy a tener mi caso 1 2 3 4 5 con el ID nacional ABC 3 y aquí se va a llamar Enzo Enzo Suárez voy a guardar mi registro entonces ¿qué sucede? ya tengo yo mi caso índice que lo he relacionado con un contacto y ahora puedo ir a mi contacto y continuar con la captura es decir agregar el diagnóstico y el tratamiento y el resto de mis datos como ambos tienen coordenadas debo de poder ir a un mapa vamos a el mapa una vez que analíticas haya actualizado yo voy a poder agregar una capa de entidades es decir que quiero casos de malaria del programa de notificación de casos tipo caso y aquí me va a permitir elegir cuál es el estatus de la inscripción del programa yo diría que todos y que me traiga las relaciones del tipo C caso índice a caso contacto voy a seleccionar ya claro un periodo unidades organizativas le voy a pedir que me traiga todas y entonces agrego mi capa como pueden ver aquí está mi caso índice en un punto rojo y mi contacto que es un punto negro de modo que ya puedo presentar en un mapa aquellas entidades aquellos casos que han sido notificados y con qué otros casos están relacionados cuéntenos si esto aclara la pregunta que nos hacían hace un momento sobre los casos de TV que sería básicamente la misma la misma situación de relacionar casos índice con contactos aquí la pregunta la teníamos de parte de César César platícanos si con esto queda resuelta tu duda listo nos dice César que es justo la solución que necesitaba ok bueno pues con esta información terminamos nuestra sesión del día de hoy yo los voy a dejar para que continúen con la tarea del día de hoy si gustan hacer una configuración C no es necesario para nuestro ejercicio del día de hoy pero como podrán ver es si es una es interesante que puedan hacer esta esta configuración con coordenadas al mismo tiempo tendríamos la capa de eventos donde pueden seleccionar su programa también si le han agregado coordenadas a las etapas yo en el programa de notificación de casos de malaria de personas si he agregado coordenadas a mi evento de modo que podría poner en el mapa donde diagnóstico y tratamiento por ejemplo o resultado podría tener aquí ok los eventos como se ven agregados aquí en estos pequeños ejemplos y agrupados o los eventos atomizados específicamente en cada una de las coordenadas donde se agregaron vamos a agregarlo nuevamente eventos yo digo que es mi programa de notificación de casos de personas con la etapa de diagnóstico y tratamiento voy a utilizar la ubicación del evento como coordenadas si tuviera un elemento de datos de tipo coordenada aquí la configuración me permitiría cambiar entre las coordenadas del evento o las coordenadas capturadas en el elemento de datos puedo establecer el estatus del evento y mi periodo los últimos 12 meses yo voy a decir que es si voy a cambiarlo por este año bueno no tenemos datos parece que no han capturado información al respecto pero si la tuviera nos presentaría puntos donde están ubicados los los eventos entonces con esto damos por terminar la sesión de hoy si no tienen ninguna pregunta o platíquenos si tienen alguna alguna inquietud ok Janet nos pregunta bueno no es necesario que configuren otro programa como lo tengo yo que tengo un programa de personas y tengo un programa de casos pero como mi programa de casos está público ustedes pueden utilizar ese programa para establecer la relación B que dice que tienen que relacionar una persona con un caso que esté inscrito en el programa de notificaciones de casos de malaria casos entonces su vamos a regresar a compartir la pantalla y con esto aclaremos cómo cómo va el ejercicio del día de hoy en el modelo B necesitan relacionar personas con casos y que estos casos estén forzosamente registrados en el programa de malaria casos como ustedes no han configurado este tipo de programa tienen que utilizar el mío vamos aquí a mantenimiento entonces si revisan el tipo de relación que yo he configurado la relación B verán que estoy relacionando personas sin importar de qué programa vienen esta relación va con el caso de malaria registrado en el programa de casos aquí como ven no hay otro programa disponible así que no hay pierde tiene que ser el programa que yo he configurado ustedes pueden agregar una restricción adicional y esta podría ser no es necesario en el ejercicio pero la restricción podría ser que la persona esté registrada en su programa de malaria de modo que vamos a ver de modo que si yo pusiera esta restricción al momento de establecer la relación cuando yo voy a tracker si yo no estoy en el programa del cual está establecida la relación no voy a poder ver esta el tipo de relación que puedo yo hacer aquí vamos a ver este programa si yo vamos a ver mi programa de casos si yo tuviera otro tipo de relación y estuviera si yo tuviera dos programas relacionados con el tipo de entidad caso a la hora de yo establezco el programa para la primera entidad a la hora de añadir mi modelo estaría disponible únicamente para la entidad que corresponde aquí entonces aquí podemos ver que tenemos solo modelos B y el modelo C que he configurado aquí ya tenemos otro modelo C muy buen caso entonces no tengo modelos A porque número uno el modelo A está limitado a personas y puedo ver estos otros modelos porque están abiertos a que sea cualquier en cualquier programa no necesariamente otro programa entonces vamos atrás y con eso espero que quede aclarado cuál es el requerimiento de configuración César no tienes acceso a las relaciones ok claro porque yo creo que vamos a ver cómo están mis relaciones claro porque no vamos a decir que no están no están habilitadas para datos para todos solo para mí lo voy a habilitar para todos en los tres modelos las relaciones también tienen el mismo tipo de red de configuración de eso compartido como todo lo demás verdad entonces importante incluirlas a los grupos que hicieron el otro el otro día cuando estábamos trabajando con los grupos y los usuarios verdad correcto esa es una muy buena observación muchas gracias César yo aquí voy a abrirlo para que ustedes puedan ver la configuración y que puedan utilizarlas para captura pero por favor configuren las suyas y compartanlas con sus grupos por supuesto tendría que estar compartido con dos grupos el primero tiene que ser el de usuarios el de el de captura vamos a ver cómo está estoy yo con yo creo que no he hecho los grupos para mis programas pero tendría que tener dos compartidos con dos grupos el de captura para para ver los datos para agrega guardar y visualizar sería el de captura y el de usuarios sólo para lectura y en el caso de metadatos por supuesto sólo la modificación para nuestro administrador y así es como quedaría esa configuración vamos a ir ok claro yo tengo aquí el de el de administradores y vamos a ver como lo he puesto yo claro lo tengo como jm malaria así que voy a regresar a mi configuración para que puedan ver cómo debería quedar esa configuración en el modelo a voy a convertir joder no estás compartiendo la pantalla ahora por si acaso ah qué pena pensé que sí estaba compartiendo mi pantalla una disculpa ok entonces vamos a ir a revisemos en mi modelo ahora 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 pueden ver mi pantalla sí correcto perdón como ya estábamos terminando la sesión ya había cerrado todo entonces ok veamos el modelo nuevamente cómo debería quedar lo vamos a compartir voy a decir que mis administradores pueden editar datos y metadatos mis capturistas pueden ver metadatos y capturar datos mis usuarios en general pueden hacer lectura de datos y ver metadatos y con eso queda compartido ya puedo quitar el acceso público y esta sería la configuración correcta para el modelo de acceso que habíamos establecido la semana pasada y ahora sí con esto terminamos la sesión cuéntennos cómo les va nos vemos el día de mañana 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 vamos a empezar a trabajar con los módulos analíticos y veremos en la en la agenda tenemos que iniciaremos con las tablas dinámicas de modo que sería ideal si pudieran agregar un poco de información en en sus programas para que puedan hacer ejercicios junto con nosotros en la en la sesión de tablas dinámicas cuando dices agregar algo de información cuántos cuántas personas te parece más o menos que sería suficiente con que tuvieran tres casos por mes en los últimos seis meses del programa estamos hablando de registrar 18 18 personas con eso tendríamos suficiente para poder trabajar con la tabla dinámica perfecto incluso un caso por mes sería suficiente genial entonces ya tienen para registrar un montón de personas pueden poner a todas las personas que les caen mal y todo el mundo tiene mal a ti te cae mal suares por eso lo registraste verdad no no yo es que tengo poca imaginación muy bien ok pues es Y ya está.